La candidata independiente Margarita Zavala Gómez del Campo acudió este domingo al municipio de Ecatepec en el Estado de México, donde bajo la consigna de Ni Una Más, presentó un plan de 3P, Prioridad, Presupuesto y Prevención para Combatir los Feminicidios. En el segundo evento masivo como aspirante a gobernar el país, Zavala estuvo en este municipio que tiene una de las más altas tasas de muertes de mujeres en el Estado de México y del país, en donde aseguró que su combate será una de las prioridades de su gobierno. Zavala aseguró que todo homicidio contra mujer será perseguido como feminicidio durante su sexenio. México será potencia porque tiene una generación de jóvenes comprometidos que sacará al país adelante, destacó el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mid Curibreña. Durante un encuentro de jóvenes en Mérida, Yucatán, el aspirante de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, destacó que llevar al país hacia adelante significa tener una economía estable que genere confianza para que haya inversión, empleo, combate a la pobreza y oportunidades para la juventud. Destacó la necesidad de dotar a los jóvenes de las herramientas para que puedan mejorar su entorno y colaborar para convertir a México en una potencia. Por su parte, el candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya Cortés, encabezó este domingo un acto proselitista en la ciudad de Celaya, Guanajuato, donde afirmó que su campaña es la que se ha acercado más a los jóvenes del país. Acompañado del candidato de la coalición al gobierno de la entidad, Diego Sinue Rodríguez, Anaya Cortés adelantó que llevará a cabo una conferencia de prensa todos los días a las 7 de la mañana para explicar las propuestas de su gobierno y dejar en claro que la suya no será una campaña de discursos vacíos. Ante simpatizantes, dijo que los mexicanos soñamos con un gobierno que le rinda cuentas a los ciudadanos y un México en el que las personas puedan vivir seguras y en paz. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ofreció un ahorro de 800 mil millones de pesos con las acciones que impulsará contra la corrupción y recorte de lujos del gobierno, recursos que destinará para impulsar actividades productivas que iniciarán con el rescate del campo. Reiteró que de ganar las elecciones, garantizará un gobierno honesto y austero a fin de liberar recursos económicos que se destinarán al desarrollo. En Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, donde realizó su segundo acto de campaña, también prometió que reducirá los sueldos de los de arriba para aumentar de los de abajo, además de aumentar las percepciones de profesores, policías, militares, marinos y enfermeras. A partir del viernes pasado, el territorio nacional se convirtió en el escenario de los actos de proselitismo político de los aspirantes a la presidencia de la República, José Antonio Mid Curibreña, Ricardo Anaya Cortés, Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala Gómez del Campo. NOTIMEX Martín 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 Gracias.